Música Hey muy buenas a todos aquí Retrox Games comentando en un nuevo video tutorial En este caso les voy a mostrar como descargar e instalar el Minecraft Forge Y bueno pues empecemos con este tutorial amigos, espero que les guste, like y comencemos amigos Primero van a abrir su navegador, el que tengan Chrome, Firefox, Internet Explorer Pero si son inteligentes usen el Google Chrome Entonces van a abrir el primer link que va a ser el de Forge Que la dejaré en la descripción Y vamos a pegarle aquí, paz Y lo abren, les va a ser de AdFlee Entonces van a esperar los 5 segundos que les pide, los 555 Esperamos a los 5 segundos por favor Vale, es que está muy lento mi compu Corre 1, 0, no le dan a nada de aquí, no le van a dar a nada Simplemente le van a dar en donde dice saltar publicidad Le dan click, cierran esta pestaña que se les abrirá Tal vez, tal vez nada más a mí Y les llevará a MediaFear y aquí va a decir Minecraft Forge Y 1.81 MB Entonces, ustedes le dan aquí, click en Download Le ponen Paz, se iniciará la descarga Entonces, en la otra pestaña Descargan el de Lib Que también lo dejaré en la descripción Lo copian Y lo pegan a su... ¿Cómo se llama esta mierda? Bueno, quién sabe cómo se llama Entonces, ya se les habrá descargado lo que sería el Forge Esperamos a que se descargue el Lib Y esperamos otra vez los 5 segundos Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 ¿Para qué sirve el Forge? Básicamente, para permitir que los mods Se... Sirvan No sé que no sabría cómo explicar muy bien Pero le dan otra vez aquí a Download Y es... .13 MB Creo que sí MB Esperamos a que se descargue La mierda esta se tarda mucho Tal vez no le he dado bien No le di Bueno, ya que se descargue esto Le podrán cerrar aquí Esperemos a que se... Termine de descargar esto Mientras Vamos a la carpeta En donde tendremos lo que sería Descargas Entonces, ya tendríamos lo que sería El Lib Y el Minecraft Forge Para la 1.5.2 Entonces, ya podemos cerrar nuestro navegador Y nos vamos A ir a lo que sería Lo que ya hemos descargado Que serían estos dos archivos RAR Uno que dice Minecraft Forge 1.5.2 Versión 7.8.1 Y esta Lib La Lib para que es Es porque Tal vez Te salga un error Y aquí también está la solución Entonces, vamos Vamos a extraer ficheros Porque si le ponen extraer aquí Se les va a extraer todos los archivos No les va a crear ninguna carpeta Sino directamente les va A extraer todos los archivos aquí Entonces, nosotros vamos a poner Extraer ficheros Para que Pues para que les cree una carpeta Y así esté todo bien Le ponen a... No le mueve nada Y le ponen a respetar Le ponen... Y esperamos a que se cree Aquí va a estar el archivo este Y tendremos lo que sería El Forge Entonces, hacemos lo mismo Pero con... Con el Lib No le mueve nada Le ponen a aceptar Y esperamos a que termine esto Vamos, creo que ya se terminó Lo movemos por acá Bien Esto, el RAR Ya lo pueden eliminar Lo eliminan Perfecto Entonces, le van a poner En sus teclas Alt Más R Les va a abrir esto No va a haber nada aquí Entonces, ustedes Les va a salir esta parte Y ustedes le van a poner Por ciento Donde está el por ciento Donde está el coño Por ciento Aquí está el por ciento A PP Data Y otro por ciento Entonces, ustedes le van a poner Enter O aceptar Le ponen ahí Y les va a salir Roaming Esta carpeta de Roaming Entonces, ustedes lo que van a hacer Va a ser abrir el de punto Minecraft Le ponen Click Entonces, ustedes le van a dar Aquí En donde dice Bean Le ponen click Y aquí A huevo A huevo A huevo Tienen que tener El WinRar El WinRar Es necesario Para hacer todos estos movimientos Así que si no lo tienen Descarguenselo Es gratis Le van a Softonic Lo descargan ahí Y lo instalan Entonces, le vamos a dar aquí Click derecho En donde dice Minecraft No a ningún otro Minecraft Hard File Le damos ahí Click derecho Lo seleccionamos Nada más con un click No le den doble Nada más con un click Le dan click derecho Le dan En Abrir con WinRar Archiver Le ponen ahí Y se les abrirá esto Esto lo pueden meter aquí Esto lo cierran No cierran esta carpeta Porque seguro Si les sale El error Les va A Ocupar esto Entonces Ustedes aquí Les va a salir Esto de MetaInf Esto aún no lo eliminamos Esto lo tenemos que eliminar Pero después de esto Vamos a abrir Lo que sería la carpeta De Minecraft Forge Entonces Les abrirá esto Le van a dar Click izquierdo Lo abren Y seleccionan Todo De aquí Yo lo voy a hacer así Es más Como para mí Seleccionar las cosas así Quizá como ustedes La harán Pero yo le hago Simplemente Así Hasta arriba Hasta aquí Le dan Click derecho Copiar Y No No necesariamente Le tenemos que copiar Solo denle un click Y arrastrenlo A lo que sería El Minecraft Hard Lo ponen ahí Lo arrastran No le ponen nada Nada más le ponen Aceptar aquí Y se les empezará A extraer Entonces Ya será Cuando deban de eliminar La carpeta Esta MetaInf Le dan click derecho Y Eliminar ficheros Le eliminan Nada más MetaInf No eliminan nada más Nada más MetaInf Le dan así Y Se empezará A Eliminar la carpeta Y ya no estará MetaInf Entonces esto Lo de Minecraft Hard Ya lo podremos cerrar Y el Minecraft Forge El Minecraft Forge Ya tendríamos Instalado Entonces abrimos Lo que sería Nuestro Minecraft Bueno Ya que esté Esto de Launching El Minecraft ¿Qué pasó? Ah sí Les va a salir Esto nuevo Que va a ser De FML Setting Your Minecraft Forge Mod Loader Es Forge Mod Loader O sea No sé Tradúzcanlo En Google Traductor Setting Your Minecraft Every Augment Algo así Entonces aquí Les va a empezar A cargar todo esto Esperan Y seguro Les saldrá Un error Eso supongo Que va a salir Entonces Está aquí Esto está lento No sé Porque Cuando inicie ahora Les va a salir esto Justo aquí There was a fatal error Starting of Minecraft And FML Entonces ustedes Le van a dar aquí Aceptar Le van a dar a stop Le van a dar así Entonces van a cerrar Lo que sea De tu Minecraft No se preocupen Esto tiene solución Van a abrir otra vez Su Minecraft Punto Minecraft Entonces aquí En donde dice Lib La carpeta Que aquí Descargamos La abrimos Le ponemos en Lib Aquí estarán Todos estos Estos archivos Le dan click Aquí a Lib Y Le saldrá What the fuck Está vacío Bueno Quien sabe Es raro A ver otra vez Vamos acá Punto Minecraft Lib Nada Bueno Tal vez por eso Se me hizo el error Pero seguro Les van a salir Nada más como Cuatro de estas De Java Vale Entonces esto Así como está Primero eliminarán Las primeras Que están aquí Estas cosas Que están aquí Las eliminan Entonces le dan Le seleccionan Todo esto Y lo arrastran A Lib Este Lib A este Lib A Lib Del .minecraft Aquí sale Luego Luego Aquí .minecraft Lib Entonces Ustedes ya podrán Cerrar lo que sería Lo del Lib Cierran Esto lo guardan Por si hay otro error Entonces Ya abren su Minecraft Bueno Entonces ya Cuando hayan abierto Su Minecraft Y le hayan puesto Launch Launch Les saldrá otra vez Esto Y espero que ya No les salga El error Si les sale El error Es porque Algo está mal Aquí Entonces Esperemos tantito Vamos a ver Entonces ya No les saldría El error Estaría el Minecraft Ya cargándose El mío se queda así Entonces ya saldría Lo de Mojang Que bueno No tienen que extraer Lo que sería Este del Lib Esta parte De aquí Que es como que Un archivo raro De Quién sabe de qué Es muy raro eso Entonces ustedes Ya tendrían Esto no lo hace nada No lo extraen Ni nada Esto ya lo cierran Podrán cerrar esto Y ya tendrían aquí En la parte De abajo Lo que sería Minecraft 1.5 Aquí les habrá creado Otra De estas Digamos Los accesos O botoncitos Estos Les habrá creado Uno de mods Aquí le ponen aquí Y en otro video Amigos Les voy a mostrar Cómo Descargar e instalar mods En Con Minecraft Forge Espero que les haya gustado Y servido este video Si les gustó De la like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Está el próximo tutorial O Capítulo de Quién sabe qué Hasta adiós Chao ¿Por qué? ¡Puá, púá, 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 púá! O ¿Por qué? ¿Por qué?